¿Te lavaste las manos, Dash? ¿Con Japón? ¿Te las secaste? ¿Qué? ¿Todos son vegetales? ¿Quién ordenó los vegetales? Fui yo. Oigan, ¿les parece si lo hablamos? ¿Qué cosa? Del elefante en el cuarto. ¿Cuál elefante? El nuevo trabajo de mamá. Es momento de hacer correctamente las cosas. Ayúdenme a sacar a los superhéroes de la oscuridad. Hay que cambiar la percepción del público hacia los superhéroes. Y Elastic Girl es nuestro mejor plan. ¿Mejor que tú? ¿Servidor? ¡Adoro su nuevo trabajo! Adiós, cielo. Yo cuido a los niños, no hay problema. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así. ¿Por qué cambian las matemáticas? ¡Las matemáticas son matemáticas! Hola. Hola, cielo. ¿Cómo están los niños? Todo va excelente. ¿Será que está adolescente? ¿Y ya, ya? Tiene una excelente salud. ¿Qué cosa? ¡Pin-pon galleta! ¡No puede ser! ¡Pin-pon galleta! Ok, eso sí da miedo. Es una locura, ¿no? Para ayudar a mi familia debo dejarla, para arreglar la ley romperla. Debes hacerlo. Así tendrán la opción nuestros hijos. Gracias, joven. ¿Combustión inminente? ¿Eso qué significa? Significa fuego, Robert. El rap da pantalla sin derrumpe este programa para un anuncio importante. Cámbiate. Puede ponerse raro. En camino. No tardo. ¿Cómo que no tardas? Mejor no tardes en volver. ¡Suscríbete al canal!